Fernando Villavicencio decía que había sido el único que había levantado la voz para pedir a la fiscal de Ecuador, Diana Salazar, que investigara los vínculos del movimiento político ecuatoriano Revolución Ciudadana con el pacto histórico partido del presidente Gustavo Petro. Pero, ¿por qué Fernando Villavicencio pedía con tanta insistencia que se investigaran los nexos del partido ecuatoriano Revolución Ciudadana con el escándalo de Nicolás Petro y Day Vásquez? La fiscalía encuentra unos chats, unos audios, entre Gustavo Petro y su ex esposa, entre Nicolás Petro y su ex esposa Day Vásquez. Y en estos chats se menciona que parte del dinero se traslada desde Barranquilla a Bogotá y lo hace Camilo Burgos, primo hermano de Nicolás Petro Burgos, y Day Vásquez es la pareja, la ex esposa, a través de Raisa Bulgarín. ¿Quién es Raisa Bulgarín? Raisa Bulgarín es la pareja sentimental de Camilo Burgos. Raisa Bulgarín es la candidata de la Asamblea a la Asamblea Nacional por el partido Revolución Ciudadana, encabezado por Pierina Correa. Es decir, ¿qué revela la información de la Fiscalía Colombiana? Que la ciudadana ecuatoriana Raisa Bulgarín, que tiene como pareja sentimental al primo hermano del hijo del presidente de Colombia, facilitó el traslado de dinero del narcotráfico de Barranquilla a Bogotá. Ella participa, punto Andrés Arauz, en varios eventos en Colombia en la campaña electoral de Gustavo Petro. Al ser vinculada con el escándalo de corrupción, Raisa Bulgarín publicó un comunicado a través de su cuenta de Twitter negando estar relacionada con los delitos de los que se le acusan a Nicolás Petro. A la fecha, Bulgarín no cuenta con acusaciones personales por parte de la justicia colombiana o ecuatoriana que la vinculen formalmente con la investigación. Pero eso no fue todo. En su paso por la Asamblea de Ecuador, Fernando Villavicencio lideró una investigación sobre los presuntos nexos de Alex Saab con políticos de la región como Piedad Córdoba. En enero de 2022, Fernando Villavicencio entregó al entonces presidente Iván Duque el informe sobre el presunto entramado de corrupción entre Rafael Correa, Alex Saab y Piedad Córdoba. Mi país, Ecuador, entregó a la empresa de Alex Saab y Álvaro Pulido 160 millones de dólares que días después de haber recibido en las cuentas bancarias del Banco Amazonas y Banco Territorial fueron sacados de Ecuador a empresas en paraísos fiscales. Villavicencio aseguró además que Córdoba viajaba con Saab a Ecuador en un avión que después resultó involucrado en otros delitos. Este avión fue investigado por la justicia americana por operaciones de narcotráfico. Y este mismo avión, el año 2020, es retenido en Estados Unidos con otra matrícula, con matrícula venezolana, con un cargamento de armas. Piedad Córdoba no puede negar que ella ingresó en un avión privado de propiedad de Alex Saab con Alex Saab a Ecuador. En ese entonces, Córdoba arremetió contra el asambleísta por las acusaciones en su contra. Ese mequetrefe de Villavicencio, ex convicto, expresidiario, es un mentiroso. Estas denuncias reposan hoy en un expediente de la Corte Suprema de Justicia que indaga sobre los supuestos nexos de Córdoba con Saab. Gracias por ver el video.